Bien amigos, ¿les gustó? Escuchamos la canción Mr. Pee con Mosh, con plastilina Mosh. Ahora bien amigos, estamos de regreso. Llámenos a los teléfonos 31225257 y 31230688. Si se acuerda que tenemos un invitado especial, el Dr. Marvin de Mental Tech. Dinos Marvin, ¿a qué edad nuestros amigos pueden empezar con la técnica de Mental Tech? Pues bueno, tan solo desde los 9 años, Karen. Los 9 años y más o menos un promedio asistiendo de unos 4 meses, una horita por semana. Y en este lapso, el pequeño está desarrollando lo que es la habilidad de leer 2000 palabras por momento con una comprensión total. Los 9 añitos, entonces, es una habilidad permanente que jamás van a perder. Se la van a conservar en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y esto pues también va dirigido para desde 9 años hasta personas de 70 años de edad. ¡Guau! Ya escucharon amigos. Así que díganle a todos sus abuelitos, sus papás y todos. Bueno, ahora tenemos una llamada. Hola, hola. ¿Quién habla? ¡Hola! ¿Quién habla? No te escucho, a ver. Más fuerte. ¿Quién? ¡Hola, Abraham! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos llamas? Muy bien, de Guadalajara, de aquí. ¿Y cuántos años tienes? ¡Quince! ¡Quince! ¡Muy bien! ¿Y te gusta mi programa? ¡Qué bien! ¡Ahora! ¡Ay, qué bueno! Y ahora, la pregunta incómoda. ¿A ti te gusta leer? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que te gusta leer! Y ahora, la pregunta de nuestros gustos. ¿Cuál es tu lectura favorita? O sea, ¿qué es lo que más te gusta leer? Pues, de todo. ¡De todo! ¡Muy bien! Y ahora, tú si haces caso a los consejos de Joss, ¿tú no tiras basura en la calle? Sí, sí. Mira, le he hecho un pequeño pequeño pequeño. Tengo una biblioteca. ¡Ajá! Que me acabas con el libro. ¡Ajá! Y, vemos, ahí las dos presentaciones que hacen, porque no haces de... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y, ahora, pero... ¿Quieres mandar saludos? Sí. ¿A quién? Para mi mamá. Ajá. ¡Muy bien! Gracias. ¡Muy bien! Muchas gracias por llamar, ¿eh? Y siguen la estación correcta. Carol 89.1. ¡Adiós! ¡Qué bueno que nos llamen! Recuerden. 31-2306-88 Y 31-2252-57 Y... ¡Qué bueno que les guste mi programa! Amigos, es la hora de presentarles la última sección de nuestro programa, Carol 89.1. Esto es, el rollo de Carol. Y hoy quiero dedicarlo al tema que hemos tratado hoy, que es de la lectura. Fíjense que a mí lo que más me ha servido mucho en la escuela, es que casi todas las noches en tu panos lee algún breve, algún tema breve de historia. Que a mí me encanta. Y esto me ha ayudado mucho para sacar buenas calificaciones. Además, para practicar la lectura, también me gusta leer sobre la vida de grandes personajes de la historia. Músicos, pintores, inventores, etc. Así, aparte de que practico, aprendo. Y espero aprender aún más con el método de la lectura de Mental Tech, que nos vino a presentar nuestro amigo Marin. Por eso quise dedicar mi radio de hoy sobre esto. Ojalá que ustedes también lean, pero no solo sus libros de la escuela, eh. Y papás, ustedes también pueden llamar para que nos digan qué opinan del tema de hoy. Ahora, amigos, vamos a escuchar un tema retro, dedicado especialmente para nuestros papás. Quiero darles una probadita de lo que nuestros papás escuchaban en su tiempo. Vamos a escuchar la canción. Espero que les guste esta canción, eh. Vamos a escuchar una canción que a mí me fascina. Ojalá que la reconozcan, eh. Que está increíble. Y con esta canción me despido. Recuerden, llegan aquí en Karol89.1 el próximo domingo. Despídete, Joss. Adiós, amigos, soy Joss. Y les espero el próximo domingo con más de los consejos de Joss. Gracias, Marin, por haber venido y hablar de Mental Tech. Muchas gracias, Karol. Y algo que te mencioné, para las personas que nos marcan 3854-90-30, se les va a dar todo el tratamiento sin ningún costo. Únicamente van a invertir en sus materiales. Esto, pues, es un gran beneficio por tu programa, Karol. O 3854-90-30. Muchas gracias. Ay, igual. Gracias por venir. Bueno, amigos, los esperamos el próximo domingo aquí en Karol89.1. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!